Suscríbete y dale like para apoyar el canal, empezamos. Esta historia no me pertenece, créditos a su respectivo creador. Capítulo final Asirama. Supongo que es verdad, Madara nunca se dio cuenta, que habían cosas que estaban fuera de su alcance, tal vez debió haberse dedicado tiempo a sus sucesores y transmitir su visión del mundo, pero se encerró en el mismo, a Goromo. Así es, aunque probablemente con su naturaleza es improbable que le hubiera gustado tener gente siguiéndolo. Asirama. Él siempre dijo, que como ninjas, nuestra muerte sería impredecible, y de haber una manera de evitarla, aún siendo enemigos compartiríamos ese destino, lo brindamos como hermanos, pero ahora los dos hemos muerto, supongo que lo brindaremos al otro lado, como camaradas, a Goromo. Lo entiendo. Bien, resucitados de Ledo Tensei, me los llevaré de vuelta conmigo. Naruto. Sasuke. Orochimaru. Tsk, no importa, no los necesitamos, Naruto se coloca junto a Minato mientras que Hinata empieza a levantarse del suelo para ser testiga de la escena. Naruto. Papá, el joven reflejaba cierta tristeza en su rostro. Minato. Es verdad, tengo que decirte algo, a lo lejos se podía ver como el sol estaba empezando a salir iluminando a ambos rubios que se miraban fijamente. Minato. Feliz cumpleaños, te has hecho todo un hombre, Naruto. Naruto. El joven sonríe aún mirando a su padre. Naruto gracias. Minato. No somos de este mundo, así que no podemos quedarnos. Tenemos que despedirnos. El rubio asiente suavemente con su cabeza aún con algo de tristeza mientras que un aura blanca rodeaba a Yondaime. Minato. Se lo contaré todo a Kusina. El joven veía como su padre empezaba a liberar partículas del Edo Tensei. Naruto. Sonrisa G. Dile que le va muy bien y como mucho, que no soy quisquilloso con la comida, que le he hecho mismo y salsa de soya al tonkotsu, ah, y que no como solo ramen, eh, también me baño todos los días, a veces voy a las aguas termales, aunque dicen que así se bañan los cuervos, el rubio ríe ligeramente mientras hablaba con emoción y se llevaba las manos a la nuca. Que su padre lo escuchaba aún deshaciéndose y todos miraban la escena. Naruto. Además, tengo muchos amigos, y todos son geniales. En los estudios no va del todo bien, pero no me deprimo por eso. Debe ser porque me tengo confianza, siempre escucho todo lo que me dicen Kakashi-sensei y el Sandaime, y los respeto mucho, y aunque no estén aquí, Inaka te lo puede confirmar. La Ojiper la veía con una sonrisa al igual que los otros sukages, Agoromo y Sasuke solo se mantenía en silencio. Naruto. Y sobre las tres prohibiciones ninja. Aprendí un montokunado estaba con Erosenin, aunque no cumple con ninguna de las tres, Erosenin es el mejor de los Sanin. Y por eso lo respeto mucho. Acabo de cumplir 17 años, así que no sé mucho de alcohol aunque ya he encontrado a la chica que mi madre me dijo que tenía que buscar que fuera como ella. En eso entre las sonrisas del rubio empiezan a escapar algunas lágrimas traicioneras. Naruto. Y aunque no he cumplido con todo lo que me dijo mi mamá. En verdad me estoy esforzando mucho para hacerlo todo. Tengo un sueño. Quiero ser Okage como tú, papá. Incluso mejor. Juro que lo seré. En eso el cuerpo del Yondaime se desmorona mientras su alma sale de las cenizas y veía a su hijo mientras empezaba a elevarse y el joven derramaba más lágrimas. Naruto. Así que dile a mamá. Dile que no se preocupe por mí. Que todo me va muy bien. Las lágrimas caían al suelo mientras el Yondaime se alejaba viendo al joven con una sonrisa. Minato. Entiendo. Se lo contaré todo. Tobirama. Hermano, ahora que hemos zanjado todo con Madara, es momento de confiar el futuro a las siguientes generaciones. Así es. Ellos tres, son diferentes a lo que fuimos Madara y yo, quien sabe cual sea el desenlace a esta historia, pase lo que pase, estoy seguro, de que será lo necesario. Finalmente los tres Okages se desvanecen dejando atrás el cuerpo de los Zetsu cubiertos de ceniza, paso seguido se transforman en árboles y la vegetación alrededor del campo de batalla florece. Ahora el equipo 7, se encontraba junto a Agoromo y a los Bijus. S. Goku. Bien. Somos libres. Ahora podré volver a la cueva Suiren. Kokum. Yo he decidido quedarme aislado en el bosque. Jmei. Por fin podremos regresar a nuestros hogares. Esto es un sueño. Kurama. Archibi, ¿tú qué mierda vas a hacer? Archibi. Yo. Ahora que lo dices, creo que volveré con B, me he terminado acostumbrando a su horrendo rap. ¿Y tú? Kurama. Matatabi. Vamos, admítelo Kurama, te has vuelto sentimental. Kurama. No. Yo, Agoromo. El chakra en el interior de Naruto ha habido calando poco a poco, se podría decir que él es el punto de encuentro entre ustedes, cuando quieran hablar, pueden hacerlo a través de Naruto y el chakra que han dejado en él, Kurama, quiero que protejas ese punto de encuentro, por lo tanto es necesario que te quedes dentro de Naruto, ¿hay algún problema con eso? Kurama. Si me lo planteas de esa forma no me queda de otra. Matatabi. Ja ja, si claro, ¿estás seguro de que es solo porque te lo dice el viejo? Kurama. Hey. Matatabi. Por mi parte, pienso que hay humanos malvados y codiciosos, pero hay excepciones, en esta guerra he sido testiga de como hay algunos que merecen la pena para observar sus caminos, el gran gato fija su mirada en Inata recordando como la joven había intentado salvarlos a todos, y aun si había fallado, fue esencial para ganar la guerra. Inata. Matatabi. Eres tan rara como Naruto, humana, tal vez te vea más de cerca. Agoromo. Matatabi, ¿tú podrías cuidar y guiar a la sucesora de mi hermano? Creo que sería espléndido. Matatabi. Eh. Yo decía, emaste, bueno, si me lo planteas de esa forma no me queda de otra. Kurama. Sí, ajan. Inata. Eh, ¿cómo termine metida en esto? Sonrisa creo que sería un honor, Matatabi. Matatabi, llámame Matatabi Inata. Ay, Matatabi Sasuke. Agoromo. Naruto, Sasuke, han luchado en junta cada uno con una parte de mi poder, ¿han cambiado las respuestas que me dieron? Naruto. No, mi respuesta no ha cambiado, sigue siendo la misma, mientras luchaba contra Madara me di cuenta aún más de lo que hace la sed de poder, Madara y Obito siguieron ese camino, aunque pudieron ser más que eso, y al final, Agoromo. Lo entiendo, Sasuke, ¿tu respuesta ha cambiado? Agoromo. Y bien, Sasuke. Sasuke. Mi respuesta, no ha cambiado. Agoromo. El sabio podía recordar la conversación con el Uchiha cuando le preguntó acerca de qué buscaría después de la guerra Sasuke. Yo buscaré, lo mismo que he buscado durante todo este tiempo, la única razón por la que vivo, mi venganza, cuando logré cumplir con todo eso, restablecer el clan Uchiha, y con el tiempo, Agoromo. Así que eso es todo lo que buscas, pero, sé honesto conmigo, ¿por qué decidiste luchar esta guerra, con ellos, y no con Madara? Es verdad que tus objetivos y los suyos no son compatibles, pero los tuyos y los de tus compañeros, tampoco los son, dime por qué preferiste este lado. Sasuke. Para cerrar un ciclo, Agoromo. Sasuke. Hace tres años, ellos fueron como mi familia, aún así, no reemplazaron y nunca reemplazarán el agujero en mí, que causaron todos aquellos de quienes me quiero vengar. He decidido luchar con ellos, porque será la última vez que luchemos juntos, la última vez que los reconoceré como hermanos, la última vez, antes de destruir el ciclo, los mataré a los dos, Agoromo. Ya veo, no puedo decir que estoy de acuerdo con el camino que has tomado ni el hecho de que has vendido tu alma a ese demonio. El sabio señala el sello maldito en el pecho de Sasuke. Agoromo. Sé lo que ocurre, pero, yo no soy el encargado, de darte una lección de vida, ni de enderezar tu camino o ser quien lo corte, yo solo, soy alguien que ya murió hace tiempo, sin embargo, sé que eres necesario para que esto se acabe. Sasuke. Agoromo. ¿Así que esa es tu respuesta? Sasuke. Así es. Agoromo. Lo entiendo, en realidad poco a poco dejas de aparecerte a Hydra, puede no seas alguien bueno, pero, aún así, te confío parte de la responsabilidad de acabar con la guerra, tal vez aún puedas tomar otro camino, pero yo no te diré que rumbo tomar, después de todo, ya hay quienes van a cambiar el destino del mundo. Después de eso, el viejo hizo que el Uchiha levantara su mano dominante, para entregarle parte de su chakra a Agoromo. Así que eso es lo que has decidido, es un pena, aún así, el Tsukuyomi infinito debe ser desactivado, para ello, Naruto que posee el chakra de todos los bijus y Sasuke con su Rinnegan, deben ejecutar el sello de liberación, eso debería deshacer el Jutsukurama. Parece sencillo. Sasuke. Me niego. Orochimaru. Kukuku, ¿así que es el momento? Eh, Sasuke. Inata. Naruto. Eh. Agoromo. Sasuke. Primero voy a ejecutar a los cinco kages que aún están bajo el Tsukuyomi y destruiré las cinco grandes aldeas. Inata. ¿Qué acabaste de decir, Sasuke? Sasuke. Y no solo eso. Ustedes los bijus estarán bajo mi control. Los usaré para lograr los objetivos. Kurama. Maldito mocoso de mierda. En eso todos los bijus son sometidos por un genjutsu del Rinnegan. Naruto. Inata. Espera Sasuke. La joven trata de correr en dirección al Uchiha pero su pierna se entumece y la chica cae al suelo. Inata. Maldición, no he descansado del todo por las puertas. Agoromo. Los bijus han caído en su genjutsu, y lo ha logrado con una sola mirada, Naruto, Inata, creo que esto era de esperanza. Esperarse, mi permanencia en este mundo está llegando a su límite, pronto desapareceré. Naruto. Sí, yo me encargaré de esto, Agoromo. Sasuke se está fusionando con Orochimaru, poco a poco será reemplazado por él, y su sueño es la venganza, así que queda en sus manos. Naruto. Inata. Sasuke. Chibaku Tensei. El joven choca sus manos y los bijus empiezan a ser recubiertos por rocas. Inata. Matatabi. Matatabi. Ayúdenos. Kurama. Naruto. Naruto. No se preocupen. Lo sacaré de ahí. Resistan. Las rocas con los bijus en su interior empiezan a elevarse hasta llegar a lo alto. Sasuke. Durante esta guerra he logrado tomarle el truquillo a las habilidades del Rinnegan, y ahora todos los que se cruzan en mi camino, se han esfumado, todos, menos ustedes dos. Agoromo. Las cosas nunca acaban como un quiere, cuando le entregué el poder a uno solo, ocurrió lo de Idea y Yasura, pero cuando le entregué el poder a los dos, ocurrió lo mismo, Naruto. No, esto no es lo mismo, esta disputa ya no es entre dos, somos tres y acabaremos con esto de una vez por todas. Sasuke. Se los dejaré muy claro, ustedes van a morir, eso es irremediable, tal y como dijo el viejo, no te necesito a ti para deshacer el Tsukuyomi, solo necesito el chakra de los bijus, así que puedo matarte y usar a los bijus que capture para liberar la técnica, después de eso, serán mis mascotas. Orochimaru. Si, eso es, ellos son la clave de la inmortalidad, además solo necesitamos liberar a algunas mujeres, no necesitamos al resto del mundo, podrías hacer que el mundo sea por completo el clan Uchiha, y yo estaré agradecido de experimentar con algunos de los capturados en el Tsukuyomi. Sasuke. Sasuke. Es cierto, no tiene por qué haber otro clan o aldea, reconstruiré un mundo, solo para los Uchiha, Naruto. No vamos a dejar que te salgas con la tuya Sasuke. ¿Te das cuenta de eso verdad? Puedo sentir, solo maldad en Sasuke, es como Obito, además se está fusionando con Orochimaru, Sasuke, esta vez, Jiraiya. Esa es la actitud sin embargo, les recomiendo algo a los dos, olviden a Sasuke. Esto último lo dice con mucha seriedad. Naruto. Eh. ¿Pero por qué? Jiraiya. Él decidió ir con Orochimaru por cuenta propia, en ese caso no le pueden hacer cambiar de opinión, al igual que ustedes él decidió su camino ninja y nata. Jiraiya. He visto ninjas como él, Orochimaru es un ejemplo, es mejor que lo olviden, sería tonto ir por él. Naruto. Él no es nada para ti, pero él es nuestro amigo. Jiraiya. Un amigo que hiere a sus compañeros. Mirense. Naruto. Erosenin, el joven también recuerda, lo que tuvo que hacer Kakashi, como para preservar el recuerdo de lo que fue Obito, tuvo que tomar su vida aún si esto era perderlo todo, también recordaba, como Sai alguien que a pesar de no tener nada, era alguien fiel y honesto, más de una vez dijo que Sasuke es un traidor ni más, ni menos. Naruto. Kakashi-sensei, Sai, Itachi. Hice bien en confiar en ti, y confío en que al final, tomarás la mejor decisión para el bien de todos, haz lo que debas hacer, cuando llegue el momento esa decisión está en tus manos, también podía recordar la última lucha que tuvieron donde destruyó uno de los ojos de Luchiya, en esa ocasión aún habían dudas en Sasuke, pero ahora, Naruto. Sasuke, parece que al fin he dejado de ser un tonto, parece que hay cosas que no se pueden cambiar, al fin lo entiendo, amigo, esta vez, dije que protegería a Sasuke, en este punto, la única amenaza para él, es el mismo, si sigue así, va a sufrir por Orochimaru, no puedo dejar que sufra ese destino, terminará mal, debo protegerlo de ese destino, aunque signifique, Inata. Naruto, Sasuke, Sasuke. Bien, que así sea, pero, este no es el lugar para pelear, creo que ustedes ya deberían saber, cuál es el lugar, el Luchiya empieza a alejarse entre el bosque dejando a la pareja sola con el sabio. Agoromo. Parece que mi tiempo aquí se ha agotado, es momento de irme. En eso el viejo empieza a deshacerse en una nube de chakra hasta no dejar rastro. Naruto. Inata, deberías, descansar un poco y reponer energías, y me alcanzas luego sonrisa. El rubio empieza a alejarse corriendo detrás del Luchiya mientras que la Yuga extiende su mano tratando de atraparlo. Inata. Naruto espera. Hay algo que, el rubio no logra escucharla por lo que se termina alejando. Inata. ¿Cómo es que hemos llegado a esto? Naruto, entiendo, lo que quieres hacer ocurre, sé lo que estás pensando, no puedo estar de acuerdo contigo, lo siento, hay algo que ninguno de los dos sabe, Sasuke, tampoco puedo dejar que te salgas con la tuya, y sé que extenderte la vida, sería hacerte sufrir, que es lo que yo debo hacer en este punto. La joven se pone en pose de loto empezando a meditar y concentrar chakra de nuevo, muchos recuerdos pasaban por la mente de la joven. En el país de las olas, se podía ver como Naruto trataba de trepar un árbol, pero caía al intentarlo a pesar del concejo de Inata aún tenía dificultades para subir al árbol, mientras la ojiperla golpeaba un árbol y con la palma de la mano abierta, Sasuke. ¡Ey, Inata, eh! La joven no se percata de la presencia del Uchiha, Sasuke. Oye, MMM. En eso el Uchiha trata de frenar uno de los golpes al árbol colocando su mano en medio, pero la ojiperla frena su golpe en seco antes de siquiera tocar a su compañero. Inata. ¿Eh? Sasuke. ¿Q? ¿Qué pasa? No hagas eso de nuevo, N, no quiero lastimarte la mano, o paralizaría, agacha cabeza. Naruto. ¡Eh! Oye. Sasuke, no la molestes. Baboso. Sasuke. Callate Naruto. Inata, M, tú podrías, pena romper orgullo. Inata. ¿Eh? No es habitual de él hablarme, ni a Naruto, que querrá. Sasuke. ¿Darme el consejo que le diste a Naruto? El joven se veía apenado, estaba abriéndose un poco. Inata. M, yo, no te gusta lo que te diré, Sasuke. ¿Qué cosa? Dímelo. Inata. Le prometía a Naruto que no te lo diría. Rojo tomate, Sasuke. El joven solo colocó un rostro de decepción, como de no debí preguntar sentía que haberse abierto un poco, fue una pérdida de tiempo, Naruto se reía, mientras que la yuga trata de disculparse y seguir con su entrenamiento a lo que él responde. Sasuke. Como sea, no te necesito, Sasuke, en esa ocasión, lo siento, tal vez yo debí, siempre busque apoyo en Naruto y me fue bien, pero, nunca trate de apoyarte Sasuke, incluso en algunas ocasiones fui muy seca contigo, la joven podía recordar como en los exámenes Chunin cuando el Uchiha se enfrentó a dar a ella ni siquiera lo apoyó, solo se limitó a ver su fuerza pero no un apoyo como un vamos Sasuke. Ella solo apoyó a Naruto de esa forma, yo conocía tus sentimientos en aquella época, y aún así, nunca trate de hablar de ellos, me negaba a devolverlos porque ella quería a alguien más, nunca correspondí eso, pero no debí dejar, que se volvieran en odio, yo debí, acercarme y fortalecer nuestra amistad, no solo, Sasuke. Quisiera saber que paso este mes, antes de los exámenes Chunin leí sobre el clan Yuga, se que se basan en el uso del Dojutsu que se conoce como Hyakugan, y que su cultura es distinta a la de los demás clanes. Inata. ¿A qué quieres llegar? Sasuke. Tú, eres una Yuga de la rama principal ya que no tienes el sello del ave enjaulada, y mi pregunta es ¿por qué usaste ninjutsu? ¿O como siquiera sabes usarlo? Que no es eso una deshonra para cualquier miembro del clan, ya que solo usan estilo Juken. Inata. Vaya Sasuke, si que no has escuchado noticias desde que te fuiste. Sasuke. ¿Qué quieres decir? Inata. Yo ya no soy una Yuga, salí del clan. El Uchiha irradia un aura de enojo mientras aprieta su puño, pero al instante logra calmarse, y trata de comprender las cosas, después de todo, ella ahora se veía menos tímida. Sasuke. ¿Por qué? Inata. Sasuke. Preguntaré de nuevo, ¿por qué? Inata. No te puedo decir toda la verdad, solo te puedo decir que fue mi elección para estar con Naruto. Sasuke, yo, no fui capaz de ser más sensible, conocí a tus sentimientos, y aún así yo, ni siquiera traté de explicarte, tal vez pudiste haberme entendido Y. Pero yo solo fui una mierda y te hice a un lado de la forma más cortante posible. También podía recordar aquella ocasión después de que los tres recibieron sus chalecos Chunin, aunque a ninguno le gustaban, no se pudo evitar firmar una escena. Naruto. Jaja. Míreme. Soy a prueba de balas. El joven traía puesto el chaleco mientras se hacía el galán. Inata. Jeje, se te ve muy bien Naruto, pero, yo me veo mejor. La joven también se coloca el chaleco ambos empezando a jugar con los uniformes mientras Sasuke miraba a un lado con su chaleco en la mano. Sasuke. Infantiles, la mirada de Uchiha se posa sobre el chaleco y una leve sonrisa se dibuja en su rostro. La Yuga y el Uzumaki seguían haciendo el tonto con el chaleco cuando finalmente se detienen solo para ver a Sasuke tan callado como siempre enfrente de ellos pero ahora con el chaleco puesto, el Uchiha solo miraba en otra dirección levemente sonrojado. El rubio se ríe un poco mientras que la joven solo se queda en silencio, la situación era un poco incómoda ya que ninguno sabía qué decir. Finalmente un leve gesto de tristeza se dibuja en el rostro del Uchiha antes de desaparecer en un borrón de velocidad. Sasuke, yo en verdad, lo siento, tan solo debía acercarme a ti, y sin embargo, me consideraste tu amiga, y yo a ti mi amigo, después de tantos años, conocí el dolor que tú conociste siendo un niño, yo perdí a mi padre en esta guerra, tú en una noche oscura en la que no sabías nada, yo debí, ser más comprensiva, amigo, en otro lugar se podía ver una gran cascada con dos estatuas, la de Madara Uchiha donde Sasuke se encontraba a ese pie, y al frente la estatua de Asirama Senju, donde Naruto se encontraba erguido mirando fijamente a su amigo Naruto. Así que aquí, este sitio está lleno de recuerdos ¿no lo crees? Sasuke. En este sitio fue en el que luchamos en los viejos tiempos. Sasuke. En este lugar morirás, igual Hinata, pero debo preguntar, ¿dónde está ella? Naruto. ¿Te equivocas? No permitiré que acabes con nadie más, y sobre Hinata, creo que no tardará en llegar, pero Sasuke, quiero saber algo, Sasuke. ¿Eh? Naruto. ¿En realidad piensas en matarla? Quiero decir, no sentí tus intenciones asesinas hacia ella. ¿Acaso aún hay bondad en ti? Sasuke. Ja ja ja, no, no te confundas, creo que has visto a través de mi mentira. Tienes razón, no me conviene matarla, necesito de ella, para lidiar con un problema, el uchiha se lleva una mano a la cremallera de su camiseta. Naruto. En eso logra ver como el joven se baja a la cremallera para luego retirarse la camiseta dejando ver su dorso desnudo. Naruto. ¿Eh? ¿Qué es eso? Sasuke. Esto es, Orochimaru. En el pecho del uchiha se podía ver el sello maldito por debajo de su pecho, pero debajo de la zona de su corazón, había una protuberancia con la forma de la cara de Orochimaru. Naruto. Ya veo, así que eso es lo que percibí, y ese sello maldito, eso explica tu senjutsu, pero, percibo maldad en ti, independiente de la de Orochimaru, Sasuke. Necesito de Hinata, para que me quite esta cosa, no tengo la intención de fusionarme con Orochimaru, aunque nuestros objetivos son similares, yo, un uchiha no necesito de alguien así. Orochimaru. Kukuku, excelente, Naruto. Y tu objetivo después de eso, es la venganza ¿verdad? En verdad no piensas detenerte ante nada para conseguirla, en ese caso, Sasuke, yo seré el último obstáculo, yo te salvaré de convertirte en un monstruo, aunque salvarte, signifique matarte, porque, ¿qué tipo de amigo, sería si dejo que te transformes en alguna de esas cosas, ya sea en Orochimaru, o en el ser de odio en el que te quieres convertir, para proteger al antiguo Sasuke, a mi amigo, tengo que matar al Sasuke actual, Sasuke. ¿Qué? ¿Ya perdiste la esperanza Naruto? ¿No que no retrocederías a tu palabra? Jejeje, Naruto. Sasuke, algo que he aprendido, el joven podía recordar claramente a Pain, como ante su pueblo, él era la esperanza, aún así, estaban equivocados, ya que, Naruto. Es que la esperanza no es lo mismo que negar la realidad, mi esperanza, está en salvar al verdadero Sasuke de terminar convertido en un monstruo, aunque eso signifique matar al monstruo en el que se convertirá. Itachi me ha encomendado tomar esta decisión, dijo que hiciera lo que tuviera que hacer, y, creo que él ya veía esta posibilidad, creo que él no querría que sufrieras el destino que tienes ahora, se podía ver lágrimas saliendo de los ojos del rubio mientras se preparaba mentalmente. Naruto. Yo quería creer que había otra posibilidad, Sasuke. Será mejor que no andes mencionando a mi hermano, para él, yo era más importante que la aldea, y el resto del mundo, hizo muchas cosas por todos, pero nunca le importaron tanto como yo. Naruto. Por esa misma razón, le ha encomendado el deber de hacer lo necesario con respecto a ti, a alguien más, aún así él habría preferido que las cosas fueran diferentes, yo también quería eso, yo en verdad, tenía la iluminación de que pudieras volver, pero, creo que, Sai tenía razón, parece que no tengo más opción, aunque tenga que tomar el Rinnegan de tu cadáver, pero hay una razón más, por la que seré yo quien te mate, Sasuke, Sasuke. Naruto. Decidí, que yo cargaría con esto, ya que no quiero que Hinata cargue con dicho peso, se la culpa que ella siente en su espalda, Sasuke. ¿Sabes qué significa todo esto? Significa solo una cosa, ¿verdad? Naruto. Sí, Sasuke. Uno de nosotros dos, morirá aquí. Al otro lado Hinata había oído todo, gracias al Phantom Sense Men Naruto, una pequeña lágrima esterramada por ella mientras se colocaba de pie Hinata. Naruto, ya te lo había dicho una vez, no cargues con todo tú solo, aún así, Sasuke no debe morir, al menos no aún, él debe saber la verdad, la joven corría a toda velocidad por el denso bosque abriéndose paso entre los árboles saltando de rama en rama, casi parecía un deja vk con lo ocurrido hace tres años, una pelea a punto de ocurrir mientras ella se abría paso por el bosque, casi podía recordar como una rama se había roto aquel día y ella caía al suelo, pero esta vez solo avanzaba con toda su velocidad ya habíamos recuperado una gran parte de su chakra. Hinata. Ninguno debe morir. Debo detenerlos. En el Valle del Fin, ambos amigos se miran fijamente mientras el agua de la cascada retumbaba al caer, casi podían recordar aquella ocasión en la academia que Iruka los hizo hacer una lucha de entrenamiento, ambos ninjas empiezan a correr por las estatuas mientras recordaban su pasado, unos niños, a unos genin, seguidos por unos chunin, al correr el uno contra el otro ahora unos adolescentes, finalmente ambos chocan sus codos en medio de ella cascada ahora como unos hombres con un gran camino recorrido, el choque hace que el agua se disperse en pequeñas olas que se pierden en la eterna cascada mientras ambos se miran fijamente, ahora con sus modos sabios activos, la mirada de una serpiente se encontraba con la de una rana. Finalmente retroceden, el Uchiha dando una voltereta atrás mientras que Naruto se arrastra para luego correr el no contra el otro, Sasuke lanza un puñetazo que Naruto bloquea con su antebrazo al osir el Uchiha se apoya en el agua y lanza una patada a la izquierda del rubio quien se cubre paso seguido el vengador se levanta y laza un golpe que su contrincante bloquea, Sasuke. G. Naruto. El rubio logra ver como Sasuke manipula su mano para hacer el sello manual del caballo, el rubio trata de separarlo con un golpe pero el simplemente lo esquiva y obliga a hacer otro sello esta vez el sello del tigre antes de usa el hombro del rubio como apoyo para dar un gran salto atrás, Sasuke. Katon. Goukaki un no jutsu. Varias bolas de fuego son disparadas contra el rubio quien esquiva para ponerse en un muro donde trata de usar su jutsu de clones pero Sasuke se lanza contra el empezando una nueva batalla de taijutsu donde estaban similares pero la cosa cambia cuando Sasuke toma su espada y lanza varios cortes contra su oponente Naruto. El rubio podía evitar los rápidos cortes del arma hasta que Sasuke lanza un corte vertical a lo que el rubio en atrapa la hoja juntando sus dos manos para luego lanzar una patada directo al mentón de Sasuke haciéndolo retroceder, Naruto ahora con la espada la lanza en dirección a su dueño quien la esquiva pasó seguido se reanuda la batalla de taijutsu donde Sasuke logra patear a Naruto para lanzarlo muro abajo. Naruto. Sellos manuales. Kage Bunshin no jutsu. El rubio crea tres clones los cuales usa como proyectiles contra Sasuke y uno de ellos logra embestirlo y tomarlo de las piernas para luego arrojarlo en dirección a un muro generando un cráter. Sasuke. En eso ve como Naruto se lanza desde arriba con dos rasengan a lo que el esquiva y empieza a luchar contra varios de los clones los cuales lo atacaban con dicho jutsu cuando finalmente logra patearlos a una distancia al quedando en el centro. Sasuke. Bansu Tenin. El Uchiha extiende sus brazos en ambas direcciones haciendo que los clones del rubio sean atraídos a gran velocidad contra el Sasuke. Enton. Onoikazuchi. Varias pues gigantes hechas de fuego negro perforan a los clones haciendo que desaparezcan dejando solo al Naruto original. Naruto. Ja. El rubio crea dos brazos de chakra dorado tratando de golpear a Luchiya, paso seguido el rubio entra en su modo Rikud lanzando sus brazos de chakra en dirección a Luchiya quien da un gran salto mientras que los brazos lo atacaban en hacia movimientos inhumanos casi torciendo su cuerpo como si fuera un invertebrado. Sasuke. Sellos manuales en. Katon Goukaku no jutsu. Una poderosa bola de fuego infundida en senjutsu es disparada a lo que el rubio crea un gran brazo frenando las llamas a lo que Sasuke aparece detrás de él. Naruto. El ojo izquierdo. En eso Sasuke le da un fuerte golpe con el Chidori lanzándolo al agua donde es atacado por flechas gigantes a lo que logra ver como Sasuke había convocado al Susanoo disparándole varios proyectiles a lo que el rubio los bloquea usando sus Gudmundamas generando que las pesadas flechas y esferas caigan al agua levantando mucha agua de la cual sale el Susanoo perfecto. Naruto. En eso el rubio convoca al Kyuubi levantando más agua las colas del bijunondeaban mientras el gigantesco samurai lanza un corte con su espada el cual es bloqueada haciendo que la espada vuele siendo arrojada al aire cayendo en medio del bosque donde causa una pequeña destrucción, ambos seres lanzan un fuerte pumetazo cortando el agua cuando logran oír una voz. Inata. Alto. En eso la joven se hace presente con su gran tigre de chakra el cual había atrapado ambos golpes tomando al Susanoo como al Kyuubi de las muñecas. Naruto. Eh. Inata. Sasuke. Este pelea es a muerte y griega. Inata. Lo sé todo sé que ninguno quiere matarme pero yo no puedo permitir que se maten entre ustedes. Sasuke. No detendrás nada. Orochimaru. Qué molestia será mejor que le subas a un nivel. En eso el sello maldito en el pecho de Luchia empieza a crecer pero era diferente al original, a medida que crecía haciendo marcas en el cuerpo, las escamas de serpiente y las venas del cuerpo de Luchia se marcaban, y no solo eso sino que el cabello de Sasuke había crecido más. Naruto. Inata. La zona del cuerpo de Orochimaru se ha extendido en el interior de Sasuke, el Susanoo perfecto había sido recubierto por las mismas manchas que Sasuke y parecía un poco más grande debido a esto. Naruto. Ya veo, ahora entiendo cómo funciona el sello maldito, Sasuke está forzando grandes cantidades de chakra a estar en su cuerpo, aún así puede soportarlo gracias al poder de Orochimaru, en otras circunstancias se habría transformado en piedra, Sasuke. Ja ja ja. ¿Saben qué? Los tres sabemos que no puedo con los dos a la vez. Uno me quiere matar. Y la otra no. Y yo quiero matar a uno, y a la otra no, que encrucijada verdad. Inata. Sasuke, debes escucharme. Sasuke. Cállate. Que no te quiera muerta no significa que seas importante. Cucucu, solo serás mi herramienta. Inata. Maldición, el chakra de Orochimaru y el sello corrompen más que el sello original, Naruto. Inata, créeme, yo no quiero matar a Sasuke, pero míralo, está perdiendo poco a poco su escénica, está enloqueciendo, no quiero que sufra cuando se transforme en un monstruo. Inata. Lo sé Naruto, yo tampoco, Naruto. Entonces ¿por qué, eh? En eso el Susanoo da a su brazo del gran tigre para luego empujarlo contra la estatua de Asirama haciendo que ésta se rompa. Naruto. Inata. El rubio se distrae cuando el Susanoo es lanza contra el zorro empujándolo, aún así el kiubi demuestra logra usar sus colas para equilibrarse y empujar al Susanoo para atrás. Inata. Naruto. Estoy bien, pero creo que no puedo decir lo mismo de Sasuke. Ahora el Uchiha se veía sumamente extraño su cabello se había vuelto más largo, el rostro de Orochimaru en su pecho había empezado a salir tomando la leve forma de una cabeza de serpiente. Sasuke. ¿Qué mierda está pasando? Orochimaru. Cucucu, Sasuke, tenemos un trato, pero olvidé decirte algo, cuando activas el máximo poder de este sello, no solo te transformas, sino que mientras estás en ese estado, tu mente se fusiona con mi psicosis, entonces por eso podrías perder la cabeza o tal vez mi psicosis tome el control por momentos Cucucu, pero tranquilo, eso se deshace cuando el sello vuelve a su estado natural Sasuke. Maldito, y ahora me doy cuenta de que me ocultas muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Voy a matar a esos dos. Orochimaru. Cucucu, está bien, pero, hazme el favor de al menos dejarme los ojos de la chica. El Susanoo se coloca de pie al igual que el gran tigre y el Kyuubi. Inata. Bien Naruto, en ese estado no creo que Sasuke me pueda escuchar, o siquiera pueda usar mi genjutsu para transferir lo que le quiero decir, Naruto. ¿Tú crees? Inata, sé que esto duele, pero debes aceptar que Sasuke ya está muriendo, matarlo ahora sería evitar que sufra, Inata. Ya me dijiste eso, y sé cuánto te duele decir eso, considerando que eres su mejor amigo, lo sé, pero si supieras la verdad, Naruto. Eh. ¿Cuál verdad? Sasuke. Ja 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 ja. En eso ambos se fijan como el Susanoo había empezado a levitar por lo que ellos también empiezan a elevarse. Sasuke. Dos contra uno, y les advierto que esta pelea será a muerte, el Susanoo casi que era de color negro y Sasuke ya no mostraba signos de cordura. Inata. Naruto, si vamos a hacer esto, por favor, no cargues con esto tú solo, y recuerda, que no podemos destruir el Rinnegan, así que modera tus ataque, lo siento, Sasuke. Naruto. Ay. El zorro y el tigre se colocan en posición en frente al Susanoo. Sasuke. Bien, hagamos lo más interesante. En eso el Uchiha usa un sello manual y las rocas donde se hallaban los bijus empiezan a viajar hasta colocarse arriba del Susanoo. Naruto. Inata. Naruto, debemos estar alertas, Sasuke. Hoy. Me convierto en la persona más poderosa del planeta. Y daré mi último paso al interior de la oscuridad. En eso las rocas con los bijus empiezan a emanar chakra el cual es transferido al Susanoo. Inata. Posee el Senjutsu, el Rinnegan, y ha robado chakra de los bijus todo esto en su Susanoo, Naruto. En eso el Susanoo empieza a cambiar físicamente. Kurama. Naruto, esto no pinta nada bien, está introduciendo todos los chakra en el Susanoo para crear uno solo, se podría decir que Kasuke está usando el Susanoo como un gen mazo, pero no está tragándose el alma de los bijus, solo su chakra. No se lo tomen a la ligera. Ese tipo podría ser tan fuerte como el viejo en este momento. Naruto. Maldición, y si posees Senjutsu, mierda, Inata. Sasuke. Kukuku, en eso el rostro de Orochimaru en el pecho de Sasuke se estira en una larga protuberancia con forma de cuerpo de serpiente. Orochimaru. Ja ja ja. Esta lucha es de dos contra dos. Ustedes ya no son rivales para nosotros. Gracias a mi Senjutsu, el Rinnegan de Sasuke y el poder de los bijus. Tenemos la capacidad de superar el poder que alcanzó Madara. En eso el Susanoo se terminan de formar mostrando una figura humanoide de color blanco con una espada de rayo y con una armadura negra, dicho ser desbordaba chakra el cual casi formaba una bata similar a la que llevaba Naruto. Naruto. Inata. Alguna estrategia. Inata. La joven se queda en silencio mientras observaba el Susanoo y a Sasuke. Naruto. Sellos manuales Kage Bunshin no Jutsu. Cuatro clones del joven y del Kyuubi se hace presentes. Sasuke. Sabes que ese Jutsu es inútil en estas circunstancias, la cantidad no importa, solo la calidad. Orochimaru. Kukuku. Así es. Los clones no te harán más fuerte. Ya que dividen tu chakra. Naruto. Orochimaru, también es nuestro deber acabar con él, él es el cabo suelto que dejó Erosenen y la abuela, si nosotros somos sus alumnos, es nuestro deber acabar con él. Inata. Estamos de acuerdo, además, cometió demasiados crímenes atroces, alguien así no merece llevar el título, de ninja o de legendario Sanin, por el bien de todas las siguientes generaciones, acabaremos con él, bien, creo que sé que es lo que debemos hacer, Naruto. Bien. La ojiperla mira fijamente al rubio transmitiéndole el plan Naruto. Ya veo, es complicado, en eso el Susanoo aparece justo detrás de ellos y golpea con gran fuerza golpeando con un brazo al gran tigre y con el otro a uno de los Kyuubi, a continuación la pelea entre los cuatro zorros restantes y el Susanoo empieza, primero se ve como tres de ellos lanzan puñetazos, dos de ellos son bloqueados por los brazos y el otro por la espada. Pasó seguido dos de los zorros lo toman de los brazos mientras que otro llega desde arriba golpeando con sus colas al Susanoo y lanzando un puño a la cara pero este solo se deshace por la dureza del guerrero espiritual, en eso muestra su fuerza colosal haciendo que dos de los Kyuubis se golpeen entre sí, para luego dar una voltereta donde golpea al otro lanzándolo al suelo. Sasuke. El Uchiha hace que el Susanoo cree otra espada gigantesca y de un tajo le corta un brazo al Kyuubi para luego darle una patada que lo lanza contra el suelo donde le lanza una flecha a la nuca. Su pelea continúa con los demás Kyuubis en una pelea donde van ascendiendo hasta más arriba de las nubes, los tres Kyuubis arrojan Bijudamas pero Sasuke contrarrestar usando flechas las cuales perforan las esferas para luego golpear a los zorros dejándolos dañados. Sasuke. Te queda muy poco chakra de los Bijus, Naruto, ya no puedes oponerte a mí. Orochimaru. Ja ja ja. Naruto. Este será tu fin. Tal parece que la mocosa te ha abandonado. Naruto. Inata, Kurama, ya están listos. En eso la ojiperla aparece junto al rubio ella se encontraba volando ya sin el tigre, pero estaba en su modo Tenseigan al máximo. Inata. Ay, Kurama. Creo, que he reunido suficiente, ahí te mando todo. El zorro se encontraba abajo reuniendo energía natural a lo que se deshace enviando una gran cantidad al rubio Sasuke. Ya veo, ha reunido una cantidad increíble de energía natural, Orochimaru. No hay de qué preocuparse, tu ataque también posee gran cantidad de Senjutsu, así que no es un problema. Lo que preocupante es la mocosa, parece que otra vez está desplegando su poder al máximo. El Uchiha había empezado a preparar una poderosa flecha de rayos negros mientras que el Kyuubi había funcionado su forma con sus clones formando un Kyuubi de seis brazos. Inata. Bien Naruto, vamos a hacerlo, la joven vuela colocándose arriba del Kyuubi donde crea dos brazos de chakra los cuales se extiende a cada lado. Kurama. Hagámoslo. El zorro empieza a crear dos grandes esferas con ayuda de sus seis brazos, una en cada sección de tres, mientras que Inata estaba infundiendo su chakra en dichas esferas. Sasuke. Orochimaru. Eh. Inata. Infundiré todas las naturalezas de chakra, no basta con igualar el poder del ataque de Sasuke, tenemos que destruir ese Susanoo, entonces perderá gran parte de su chakra y lo obligarnos a pelear cuerpo a cuerpo, estoy segura, de que esto no será suficiente para matarlo, las dos esferas tenían un color oscuro debido a la combinación de las naturalezas de chakra. Sasuke. Kuku, que gane el mejor. El Uchiha dispara la flecha mientras que el gran zorro tira las dos esferas. Inata. Furinukai. Las esferas se recubres de una poderosa aura morada esta vez más intensa que las veces anteriores. Inata barra Naruto. Kaimetsu Tensei Rasen Suriken. Sasuke barra Orochimaru. Indora no ya. Las dos técnicas colisionan generando una poderosa explosión que crea una tormenta azotadora que arrasa con el valle del fin, los ríos se desbordan, los rayos azotan el bosque y las estatuas de Asirama y Madara son despedazadas, todo esto tan solo por el forcejeo de los jutsus. Sasuke. Ah. En eso la flecha y las dos esferas explotan liberando un ciclón que despedaza montañas, Naruto de inmediato cubre a Inata con el cuerpo del kiwi cuando la explosión los alcanza, aún así el cuerpo del kiwi es severamente dañado por la poderosa explosión mientras que el Susanoo de Sasuke se hace añicos, finalmente los tres empiezan a caer al suelo. Orochimaru. Yo te protejo de la caída. Del sello sale una gran serpiente que envuelve el cuerpo de Sasuke mientras que Naruto y Jinata caían en picada, ambos había gastado casi todo su chakra para abrumar el poder de Sasuke, pero la ojipe la logra tomar de la muñeca al rubio para luego empezar a frenar la caída con su habilidad de volar. Finalmente los tres aterrizan en el suelo. Naruto. Respiración pesada así que aquí terminara todo, Kurama. Mierda. Tus niveles de chakra están muy bajos. Si no fuera por mi energía natural y el poder de la mocosa nos habrían hecho mierda. Inata. Sí, aquí será el fin, la joven mostraba un rostro de tristeza y frente a ellos Sasuke en su modo sabio los estaba esperando con su espada en mano. Naruto. Bien, Sasuke, el rubio se pone de pie y se coloca en pose de batalla junto a la ojipella. Ambos estaban sumamente agotados mientras que Sasuke solo sonreía, gracias a Orochimaru él no tenía ese problema. Sasuke. Amaterasu. De inmediato la ojipella usa muro de su chakra para bloquear las llamas. Sasuke. Esperaba que no hiciera efecto, en sus condiciones actuales, no podrán hacerme frente, gracias a Orochimaru estoy en un estado óptimo, eh. En eso el uchiha logra ver como Hinata se había lanzado contra él lanzándole un puñetazo a lo que él trata de usar su espada para atacarla pero rápidamente Naruto se lanza al ataque dándole una patada en el brazo que hace que la espada salga volando y la yuga la atrapé y rápidamente perfora el pecho de su oponente quien solo ríe. Sasuke. Jejeje, jajajaja. Ajajaja. ¿En serio crees que eso basta? Naruto. Sasuke. Estás loco. Has perdido por completo el sentido de quien eras. Sasuke. Y dime, si lo retomo, mágicamente aparecerá mi familia. O el clan uchiha. Esas tonterías del amor y de la amistad no reviven a la gente. Hinata. Y la venganza tampoco. Sasuke. Orochimaru te está, Sasuke. Manipulando. Ja. Ya sé eso. Pero ya no me importa. El uchiha le lanza un golpe a la cara a la yuga quien esquiva para luego crear un orbe rosado en su mano. Hinata. Bien. Fantumusensm. Entonces, seguiré con el plan. La joven aplica su esfera en el interior del sello maldito a lo que Sasuke aprovecha y le propina un cogazo en la cara a Naruto y un golpe en el estómago a la yuga haciendo que retroceda. Hinata. Naruto. Ya estoy dentro. Tú encargaré de Sasuke, yo iré por Orochimaru, sello manual. Naruto. Sí. El uchiha saca la espada que tenía en el pecho. Al instante la herida se evapora y se ve como el modo sabio de las serpientes desaparecía. Sasuke. Pero ¿por qué mi senjutsu, en otro lugar? Orochimaru. Kukuku, vaya, así que con tu habilidad has podido venir aquí. Hinata. Orochimaru, eres un maldito, tú sabes la verdad, y se lo has ocultado a Sasuke. La ojiperla y el sanen se encontraban en un espacio en blanco. Una especie de plano mental, detrás de la joven había una especie de túnel, el cual era el vínculo del fantumusenso. Orochimaru. Oh, si sé la verdad, y créeme que aún estoy interesado, ¿pero por qué le contaría eso a Sasuke? Lo más probable es que deje de cooperar conmigo, por eso no he dejado que tú se la digas, es más, él no tiene por qué saberlo, así que, jejeje terminemos con esto. Hinata. La joven logra ver como Orochimaru abría su boca a tamaños descomunales para luego escupirse a sí mismo pero ahora solo llevaba un pantalón negro y sus sandalias, su parte superior del cuerpo se veía más musculosa y con escamas de serpiente, había entrado en su modo sabio y se lanzaba contra ella. Hinata. Maldición, aquí no puedo usar el Tenseigan, no el Koutai, entonces, Archimon Tonkuke y Monkai. La joven corre en dirección al sanen ambos lanzan un golpe que es bloqueado por el otro haciendo que el plano mental tiemble. Orochimaru. Si logro matarte aquí. Tu cuerpo estará en estado vegetal. Y podré tomarlo. Hinata. Y si yo te mato aquí. No podrás volver a molestar a nadie más. Por fuera se podía ver que la ojiperla había quedado en trance mientras que Naruto y Sasuke peleaban, el Uchiha usando su espada para atacar al rubio pero este logra golpearle la muñeca para desarmarlo haciendo que el arma se clave en el suelo. Naruto. Sasuke. El rubio le da un fuerte golpe en el mentón que levanta al Uchiha a algunos metros pero de inmediato Sasuke da una voltereta y le da una patada en la cabeza al rubio, los golpes iban y venían entre ambos cuando Sasuke toma distancia. Sasuke. Katon. El Uchiha toma aire al igual que Orochimaru quien había dado un gran salto. Orochimaru. Goukaku no Jutsu. Tanto Naruto como Hinata esquivan las bolas de fuego para luego lanzarse contra sus oponentes, las peleas eran paralelas, mientras Naruto le daba un golpe a Sasuke, Hinata lograba darle una patada a Orochimaru, mientras Orochimaru lograba hacer retroceder a la ojiperla, Sasuke lograba mantener a raya al rubio. Hinata. Jaya. La joven lanza un puñetazo. Sasuke, en verdad lo siento, Tsunade-sensei, ahora Orochimaru será mi deber, Naruto. Ah. El rubio lanza un puñetazo también. Sasuke, en verdad, lo siento, Erosenin, después de todo, tenías razón, ambos golpes chocan directo contra los rostros de los oponentes quienes son lanzados varios metros retrocediendo. Sasuke. Eso no bastará. El Uchiha se seguía regenerando de sus heridas ni siquiera sangraba por los cortes, a los que empieza a ejecutar sellos manuales. Naruto. En eso la boca de Sasuke se abre a tamaños descomunales de donde muda de piel ahora completamente ileso atacando al rubio dándole un puñetazo en la cara que lo lanza contra del suelo haciéndolo caer. Lo mismo ocurría con Hinata. Orochimaru. Jaja. Este es tu fin. El Sanen saca su espada de la boca para apuñalar a la ojiperla en el suelo mientras que Sasuke recogía su espada para apuñalar a Naruto. Orochimaru barra Sasuke. Muere. Hinata barra Naruto. Ah. Ambos jóvenes se colocan de pie esquivado el filo y con gran fuerza golpean el mentón de sus oponentes haciendo que suelten las espadas para luego propinarles una patada en el estómago que los hace retroceder. Sasuke. Tsc. Ya déjate matar. Naruto. Y tu ya deja de sufrir. El uchiha empieza a crear un chidori mientras que Naruto un rasengan, ambos se veían agotados pero decididos a llegar al final. Orochimaru. El jutsu de Minato, eh, kukuku, que infantil. La ojiperla tenía su rasengan listo mientras que Orochimaru estaba al frente con su espada. Naruto. Sasuke. Sasuke. Naruto. Ambos oponentes empiezan a correr el uno contra el otro. Orochimaru. Este será el choque final. Hinata. Ah. Yakugou. Hiraiya-sensei. Tsunade-sensei. Sus jutsu serán el fin de Orochimaru, la ojiperla al igual que el rubio ex y tenden sus rasengan al frente mientras avanzaban, mientras que Sasuke y Orochimaru se lanzaban el uno con el chidori y el otro con su espada al frente. Naruto barra Hinata. Ah. Rasengan. Sasuke barra Orochimaru. Ja ja. El choque hace temblar en ambos planos una explosión es liberada, Naruto y Sasuke son enviados atrás, mientras que en el plano mental se escucha en sonido metálico, la espada gira en el aire para luego clavarse al suelo mientras mientras Hinata había retrocedido igual que el sanin, todos respiraban pesado. Naruto. Mierda. Estamos al límite, Sasuke. Maldito. Si no puedo acabar contigo acabaré con ella. El uchiha empieza a correr en dirección a Hinata quien estaba en trance. Orochimaru. Si no puedo vencerte. Tomaré tu cuerpo y mataré a Naruto con él. El sanin empieza a correr en dirección al vínculo del fantumusensm para tratar de ir al cuerpo de la yuga. Naruto barra Hinata. No te dejaré. Ambos ninjas empiezan a correr siguiendo a sus oponentes, en el camino ambos toman las espadas de los pelinegro que estaban clavadas en el suelo. Hinata. Ah. Ahora recuerdo ese día Sasuke, ahora recuerdo cuando tú y yo nos hicimos amigos, la joven recordaba cuando aún estaban en la tierra de las olas, Naruto y ella habían terminado de entrenar mientras que Sasuke seguía intentando trepar su árbol pero seguía llegando solo hasta la mitad. Sasuke. Respiración pesada mierda. En eso se percata de algo Sasuke. ¿Quién está ahí? El uchiha da un salto detrás de un árbol, le parecía que había visto a alguien ahí, pero al llegar no había nadie en cambio, Sasuke. ¿Eh? El uchiha había visto un pequeño vento y encima una nota, al leerla decía. Mi consejo, es que te relajes mientras controlas tu chakra y come un poco, Sasuke. Sonrisa. El uchiha se voltea viendo en dirección a otro árbol, pero luego simplemente toma la cajita de almuerzo empezando a volver a su entrenamiento, mientras que detrás del árbol que había visto, había alguien sonriendo. Hinata. Yakugan, je. Sasuke, en ese momento, tú sabías que yo estaba ahí, y yo sabía que te habías dado cuenta, pero, nunca dijimos nada, desde ese día, nació nuestra amistad, pero hoy, Naruto. Esto se acaba aquí. Sasuke, aunque siempre te llamo baboso, creo que fuiste el primero amigo que tuve, ambos solíamos ser solitarios, y nos veíamos el uno al otro y aunque ninguno dijo nada, ambos lo veíamos así, ¿verdad? El rubio podía recordar aquella ocasión en la que eran unos niños, ambos eran rechazados, y aunque se entendían no hacían más que verse con desagrado aunque en el fondo estaban aliviados, Hinata barra Naruto. Ah. Ambos jóvenes empuñan las espadas con fuerza mientras que corrían con toda su velocidad directo contra sus oponentes. Hinata. Adiós, Naruto. Adiós, Sasuke. En eso se escucha un fuerte estruendo el metal atravesando las entrañas de lado a lado. Orochimaru barra Sasuke. Uc. Ambos habían sido apuñalados al mismo tiempo por la pareja en el pecho, Sasuke de inmediato cae al suelo, ahora estaba sangrando y su herida ya no se cerraba, porque Orochimaru estaba muriendo. Orochimaru. ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. El sanen se miraba las manos y la herida en el pecho, podía apreciar como su cuerpo empezaba a desmoronarse mientras la ojiperla lo veía con sequera. Orochimaru. Detrás de ella casi que podía ver a Tsunade y a Jiraiya. Orochimaru. No. Yo soy Orochimaru. El inmortal. ¿Cómo es que? El sanen trata de lanzar un golpe pero la joven atrapa el puño. Hinata. Ya has hecho mucho daño, es momento de que mueras, finalmente el sanen da un grito mientras que su cuerpo empezaba a desintegrarse, el pelo se le caía, la piel parecía pudrirse rápidamente mientras se caía, finalmente solo quedando el esquelo el cual se vuelve polvo hasta no dejar rastro, Hinata. Se terminó, la joven deja caer la espada la cual hace un ruido metálico antes de ella despertar en el mundo real, donde veía a Naruto ahí, y a Sasuke moribundo con su propia espada perforando su pecho, la sangre salía de la herida y de la boca de Luchia, el tejido que antes era de Orochimaru ahora se veía opaco, parecía estar pudriéndose. Sasuke. Ustedes, son, unos malditos, yo debía, vengarme, Naruto. Sasuke, en verdad así es como te quieres ir? No quiero tomar tu Rinnegan, no quiero ser como Danzo, por favor, ayúdame a deshacer el Tsukuyomi como tu última acción, Sasuke. No, si el mundo no será de los Uchiha, no ser de nadie. El Uchiha debilitado trata de tomar una roca para aplastarse el ojo, pero una mano lo detiene tomándolo suavemente de la mano. Hinata. Sasuke, por favor, Sasuke. No, por su culpa, el clan Uchiha ha muerto, no queda nadie, todos están muertos, ustedes mataron al clan. Yo los mataré a todos. Dejaré que se podrán en el Tsukuyomi. Ustedes no me dejaron ser feliz. Hinata. Sasuke, el clan aún no ha muerto, aún puedes salvarlo, y la felicidad, tú mismo te la negaste, Sasuke. Naruto. En eso la ojiperla mira fijamente a los ojos a Luchia dejándole ver un recuerdo. Se podía ver que era de noche, Sasuke, Orochimaru y Suigetsu iban al frente, esto era antes de revivir a los ucajes. Hinata y Karin hablaban suavemente a espaldas de ellos. Hinata. Karin, eso es, tú estás, Karin. Sí, pero Sasuke no lo sabe, y como está ahora, no quiero que lo sepa, además si Orochimaru lo descubre, Hinata. Karin, Sasuke es el padre, él debe saber, Karin. Sí, tal vez algún día lo sepa, pero no ahora, nadie puede enterarse, estoy segura de que Orochimaru, intentaría atraparme si se entera, en otro lugar. Karin. La joven estaba soñando bajo el efecto del Tsukuyomi, podía ver a un pequeño niño de cabello rojo, desblanca y se veía muy similar a Sasuke pero con una gran sonrisa en su tierno rostro, el niño corría mientras su madre lo seguía, estaban jugando. Karin. Jeje, hijo no corras tan rápido, de vuelta a campo de batalla, la mirada de Sasuke había cambiado por completo. Naruto. Hinata. Sasuke, pudiste haber tenido tu familia ahí, pudiste haber sido feliz, pero mira de dónde te ha llevado la búsqueda de la venganza, al final, no puede evitar que te consumiera, lágrimas salían de los ojos de la joven. Sasuke. Y yo, Hinata. Sasuke, sé lo que pretendes, pero entiéndelo, la venganza no te traerá la felicidad, no puedo dejar que te consuma. Hinata. Sasuke, yo quiero, que seas feliz, y sé que la venganza no te dará eso, si tengo que ponerme en tu contra para que dejes ese camino, es lo que haré. Kakashi. Si sigues así, he visto lo que la venganza le hace a las personas, como de niños como tú salen criminales, al final los que saborean la venganza nunca están satisfechos, solo te harás daño y sufrirás más, aun si logras tu venganza, solo encontrarás un vacío y soledad, la venganza mata el alma y la envenena. Kakashi. He vivido en una época dura, se lo doloroso que es perder a alguien, bien, no somos afortunados, pero tampoco tenemos la peor suerte. Sasuke. Y yo, el Uchiha se había dado cuenta demasiado tarde de su error, ahora que lo reflexionaba, su rostro cambia a uno lleno de arrepentimiento. Sasuke. Toda mi vida, ignore lo que tenía por no dejar ir lo que perdí, Hinata. Siento, miedo, pero no creo que sea a la muerte, parece que ya no es lo que le importa, Sasuke. Por favor, ustedes deben cuidar de él, sean sus padrinos, también cuiden de Karin, y díganle que, yo, lo siento, todo esto, se los pido, como su amigo, por favor, Naruto. La maldad de su corazón, se ha ido, realmente está arrepentido, pero, ya es muy tarde para él, Sasuke. Mb, gustaría, que se llamara, Itachi Uzumaki, te también díganle a Kakashi-sensei, Hinata. Sasuke. Que, tenía razón, el Uchiha estaba al borde de la muerte en sus últimas, se extiende su mano con medio sello manual. Sasuke. ¿Qué estás esperando, idiota, Naruto? Ya voy, baboso, Sasuke. Naruto, conviértete, en un gran okage, el rubio sonríe ante esto y completa el sello, mientras que las lágrimas se le escapaban y Hinata veía todo con un torrente de lágrimas en los ojos, a lo lejos se podía ver, como las ramas del árbol del Tsukuyomi empezaban a caer, la gente empezaba a salir liberándose de la ilusión todo el mundo, incluso los bijus dentro del Shibaku-tensei, estaban viendo el nuevo amanecer Kakashi. Muchachos, el peli plata veía al cielo que ahora tenía dos lunas, ya tenía una corazonada de lo que ocurría, en todas partes todos eran liberados, Shikamaru, Sakura, Lee, todos se están despertando, Karen. U, la pelirroja se acomoda a los mientras se colocaba de pie, Karen. No sé lo que ha pasado, pero he dejado de sentir el chakra de Orochimaru, significa que ya puedo volver por mi diario, creo que ocultarlo debajo de escombros no fue tan buena idea, de vuelta al campo de batalla, se podía ver como Naruto hacia el sello de la paz con Sasuke quien ahora tenía sus ojos cerrados y una sonrisa en su rostro. Naruto. Adiós, amigo mío, el rubio derramaba lágrimas al igual que Hinata a ambos podía recordar los viejos tiempos con Sasuke, puede que se haya vuelto un criminal, pero un ninja, no se define por lo que fue en vida, sino lo que hizo antes de su muerte, momentos después habían sellado el Rinnegan, y se podía ver en medio de un bosque, una lápida hecha a mano donde estaba clavada la espada que alguna vez fue de Uchiha. En la roca estaba el símbolo del clan Uchiha tallado junto a una escritura. Amigo, Narra y Nata. Ha pasado un año de la guerra, ha pasado muchas cosas, el mundo no volvió a ser el de antes, mucha gente murió durante esta guerra, tales como Sasuke, pero, debo decir, que todos esos valientes ninjas, fueron héroes, las cinco grandes aldeas, se hicieron aliadas, ahora más que nunca, realmente hay una paz, las personas cuando miran al cielo todas las noches, pueden ver aquel satélite natural donde fue derrotado Madara, es un monumento que le recuerda a todo el mundo, que el trabajo en equipo y la unión son el verdadero poder, a esa luna le llamamos Mauyuge, Cejuda, en honor a Gai-sensei, el hombre que condenó a Madara a perder la guerra, o algunos lo llaman el monumento del héroe de la guerra también le dicen el monumento al hombre más fuerte bueno, cada quien lo llama como quiere. Donde era el campo de batalla, hay un gigantesco agujero, en honor a todos los ninjas caídos, y en nombre de la paz, lo nombramos el cañón de los héroes. El mundo ha cambiado mucho en poco tiempo, gracias a Mauyuge, el clima ha cambiado de cierta forma, el país del viento, solía ser conocido como un gigantesco desierto, en dicho lugar se hallaba la aldea de la arena, pero gracias al cambio climático, las lluvias aumentaron de buena forma en esa región, y con la ayuda de Mimokutón, ahora es un país rico en vegetación como los demás, lo que ha aumentado el desempeño de sus ninjas ayudando a mejorar su economía. La aldea de la lluvia, Amegakure, ahora es conocida como el M Mastingu Pointo, punto de encuentro, ya que, al estar en medio de tres de las grandes aldeas, estas aldeas invirtieron en la mejora de este pequeño pueblo, ahora es uno de los lugares más visitados del mundo, y ya gracias a esto se mantiene su economía, la gente puede conocer gente de las diferentes aldeas, luchas de forma amistosa, y es uno de los lugares donde se celebran los exámenes Chunin, además de ser el lugar de reunión de los cinco kages. Hablando de los kages. Tsunade, Sensei cedió el cargo de Okage a Kakashi Sensei, él ha aceptado el cargo ya que aunque perdió a sus amigos, está dispuesto a seguir adelante, y formar un futuro mejor para Konoha. Neji ahora es el líder del clan Yuga, a Nabi no puso ningún problema por eso, no le gustaba ese rol, ahora el clan ha cambiado, ya no existe el sello del ave enjaulado, en cambio existe el sello de la libertad, que usan todos, pero este es invisible, y por lo general su ubica en el brazo, no sirve para oprimir, solo sirve en caso de que alguno muera, sus ojos sean sellados. Sakura, bueno, digamos que es la ninja médico más juvenil jejeje, después de tantas cosas, finalmente ella y Le están saliendo, aunque a este paso podrían casarse, uff, escalofrío. Tenten, no sabría decir como está ella, fundó una tienda de armas con ayuda del clan Yuga, y no diría que le está yendo muy bien por la paz, sin embargo diría que no le va del todo mal, ya que ha estado saliendo con Neji, aunque son un poco aburridos. Shoji, bueno, creo que lo suyo no son las chicas, sin embargo le ha ido muy bien, pronto será el líder del clan Akimishi. A Shikamaru y a Ino les ha ido mejor, Shikamaru a pesar de lo problemático que suene ha estado saliendo con Temari, mientras que Ino ha formado una relación muy unida con Sai, nunca lo había visto sonreír tanto, Kiba y Shilo ambos serán los líderes de sus respectivos clanes, pero andan muy solitarios en cuanto a chicas, creo que Akamaru tuvo más suerte en eso. En cuanto a Karin, ella fue acogida por Konoha, Kakashi sensei ya ha perdonado sus crímenes, ya que a pesar de todo, ella no tenía ningún tipo de intención hostil contra Konoha, y se descubrió los trapos sucios del líder de Kusarakure, por lo que no tuvo castigo, ahora tiene un pequeño bebé de 4 meses de edad, es muy lindo, su cabello es rojo y alargado, diría que se parece un poco a Sasuke, para Naruto es casi como tener un sobrino. En cuanto a Hugo y Suigetsu, no se sabe su paradero, Hugo desapareció cuando supo lo ocurrido con Sasuke, no trató de vengarse, de hecho lo entendió, mientras que Suigetsu no sabemos nada del ni cuando fue la última vez que se le vio, solo sabemos que 5 de las 7 espadas de la neblina desaparecieron, aunque no sabemos quien fuese sospecha de él. En cuanto a los kages, nada ha cambiado excepto que Onoki decidió darle paso a la siguiente generación, y serio supuesto de Tsusikage Akitsuchi quien a pesar de no saber usar el Hinton, es considerado el mejor usuario del elemento roca en el mundo. En cuanto a Naruto y a mi, je, diría que somos felices, prometimos casarnos en 2 años, aunque Kurama y Matatabi no dejan de burlarse de nosotros después de, bueno, ustedes saben, cosas que no pueden hacer los bijus, aunque hay algo que debo hacer, la última tarea que me encomendó a Mura, en algún lugar se podía ver a un joven de cabello blanco, piel pálida, túnica blanca y ojos cerrados, parecía estar caminando en un gran castillo el cual estaba desolado, luego de recorrer un momento en una especie de vehículo volador llega a un templo donde se podía apreciar una gigantesca esfera dorada con el diseño de flor del Tensei Gan. Toneri Otsutsuki, ¿me equivoco? Toneri. ¿Quién está ahí? El chico se percata de que aquella figura estaba al otro lado de la esfera, logra oír los pasos, cuando finalmente la persona muestra su verdadero rostro. Toneri. Pero si tú eres, la princesa del Yakugan, y Matayuga ¿cómo es que has llegado aquí? La yuka llevaba su típica sudadera de color lavanda, su cabello era más largo y sus ojos estaban en estado base, y había otra figura en junta de ella. Toneri. ¿Y ese sujeto que está a su lado, ¿cómo es que ustedes han llegado aquí? Naruto. Hola. Mucho gusto, yo soy Naruto Uzumaki, y no te preocupes, solo estoy aquí acompañando a mi novia. El rubio traía una chaqueta negra, con el símbolo del clan Uzumaki en un brazo, pantalones naranja, su banda ninja, y su cabello ahora era largo con un toque salvaje, recordaba un poco al corte de cabello que usaba Minato. Toneri. Ya veo, pero eso no explica cómo es que han llegado aquí, aún así, ¿ustedes han tenido algo que ver con la aparición de ese nuevo satélite natural? Matatabi. Inata, este tipo es muy preguntón. Inata. Sí, es cierto, pero no quiero luchar, solo hemos venido a hablar con el Toneri. Inata yuga, te diré algo, deberías ir desapegándote a te chico, ya que yo soy tu prometido, es momento de que conozcas algo que te cambiara la vida, se trata del origen del clan Yuga y el clan Otsutsuki, y también sobre el decreto de Amura, el Shorisen y Inata. No hace falta, ya sé todo eso, y venido aquí, porque Amura me pidió que hablara contigo, ya que él pudo ver cómo malinterpretaste su decreto. Toneri. Falacias, ¿tú qué vas a saber? El clan Yuga ha ignorado por años la existencia de sus orígenes y su familia en la luna, así que será mejor que, en eso un escalofrío recorre el cuerpo del Otsutsuki, mientras que Inata se había colocado detrás de él, y empezaba a liberar su chacra. Toneri. Este poder, eso que siento en tus ojos es, Inata. Así es, yo soy la nueva Shorisenin, así que, si sigues creyendo que el decreto de Amura es acabar con la tierra, entonces, te decreto, no meterte con la tierra, ¿entendido? Toneri. El Otsutsuki sentía el sudor frito, en eso el Tensejian de la joven cambia la pupila por una alargada como la de un gato. Inata. ¿Entendido? Toneri. Ese sí, Inata-sama, Naruto. Jeje, bien, en ese caso, vayámonos, Inata. Los dos empiezan a retirarse dejando sol o al Otsutsuki con una gota de sudor bajando por su frente. Toneri. Aún así, ¿cómo llegaron aquí? Creo que en este punto no quiero saberlo, once años después. Se podía observar a la nueva Konoha, con un gran avance en estructura, el sol salía en el horizonte, para dar paso a un nuevo día, pero este, no sería un día como cualquiera, hoy era, Naruto. Es hoy. El rubio se levanta de la cama rápidamente casi cayéndose al suelo casi enredándose con la sabana, mientras que su esposa se revolvía en la cama tratando de taparse con las sábanas. Inata. Ash, Naruto, ¿qué pasa? Matatabi. Mierda, el idiota me despertó con sus gritos siempre fue así. Kurama. Va, no tienes idea, después de todo hoy, el zorro podía recordar claramente el día de la graduación Genin, a pesar de que la había ido muy mal al rubio, en la mañana se había despertado muy emocionado. Inata. Es verdad es hoy. En eso la yuga da un brinco de la cama avanzando rápidamente para preparar todo, la joven tenía su larga cabellera despelucada mientras que el rubio se bañaba quejándose por el agua fría, la mujer se apresura a preparar el desayuno mientras alguien empezaba a acercarse a la sala, una pequeña niña de cabello corto, tres marcas de bigotes en las mejillas, ojos azules de al menos unos cinco años de edad. Inata. Buenos días Imawari cariño. Imawari. ¿Eh? ¿Qué ocurre Mami? Porque se despertaron de golpe. En eso otra figura un poco más grande se acerca. Este tenía el cabello despelucado en punta que recordaba a Minato, y tenía tres líneas de bigotes en sus mejillas y ojos azules de al menos unos siete años de edad. Menma. ¿Qué pasa? Me caí de la cama por culpa del ruido. Inata. Hola Menma. Ya se olvidaron que día es hoy. La mujer señala el calentario en la pared y los ojos de los niños se abren de par en par. Menma. No me jodas. Hoy el viejo se vuelve Okage. Date basa. El joven tenía los ojos como platos ya cual lo había olvidado. Rápidamente corre a la habitación para alistarse. Imawari. Espera. Momentos después se podía ver a toda la familia ahora en la mesa desayunado los dos rubios se estaban comiendo todo muy rápido. Inata. Vamos Naruto, Menma, si comen así terminaran atragantándose jeje o tal vez devolviéndolo, me recuerda un poco a cómo pasaban las cosas con Sasuke, Menma. Yo comeré más rápido que papa. Naruto. Ni lo pienses. El Okage es el más rápido comiendo. Menma. Si todavía ni eres Okage. El pequeño rubio trata de comer más rápido pero parecía que su padre le iba a ganar cuando. Inata. Listo, ya termine. Naruto barra Menma. Eh. Imawari. Yo también. Naruto barra Menma. Eh. Inata. Jeje, son unos lentos. Ambos rubio hacen un puchero balbuceando sobre tramposas. Inata. Bien, como yo termine primero, yo iré a recoger tu capa. Naruto. Eh. Pero si yo quería ir. Inata. Nada, te esperas hasta la ceremonia. El rubio hace un puchero nuevamente. Matatabi. Jeje. Me gusta cuando pone su cara de injusticia. Naruto. ¿Pero ya está lista? Inata. No lo sé, la costurera insistió en cocerla ella misma, por eso dijo que la tendría lista un día antes de la ceremonia. Toda la familia recuerda a la anciana quien se dice había cocido todas las capas de Okage hasta la fecha, sin permitir que nadie más lo hiciera, casi se reían al recordar cómo había sido con Kakashi. La bata no estuvo a tiempo, así que solo le dieron la de Tsunade pero con un parche para que dijera sexto en vez de quinto. Inata. Sí, creo que iré a recogerla ya, para tenerla en el momento de la ceremonia, así que tú deberás llevar a los niños. Menma. Aunque no entiendo, ¿por qué tu sueño era ser Okage? Naruto. Jeje. Es una larga historia, te la contaré después. Imawari. ¿Y Tachi estará en la ceremonia? Naruto. Jeje. Claro que estará ahí, recuerda que él es como de la familia, además ya es un Chunin de Konoha, es obvio que irá, jeje, no me imagino ni a Sasuke con 11 años siendo Chunin, ese niño en verdad es un prodigio como su tío, momentos después, la yuga había recogido la bata de Okage, estaba emocionada por ver a su amado portando la capa, ya habían pasado muchos años, ya era hora de que ese sueño se cumpliera. Ahora ella había llegado a la torre Okage, donde estaban todos los preparativos, y todos estaban usando batas blancas ceremoniales con el símbolo del fuego en la espalda. Inata. Ya he llegado. Kakashi. ¿Eh? Inata, ¿dónde está Naruto? Inata. No ha llegado. Shikamaru. Problemático, me pregunto quién le habrá pegado la maña de llegar tarde, el Nara ahora tenía una barba de chivo. Kakashi. Jejeje, em, si bueno, eh. Miren ahí. El peliplata señala al cielo. Shikamaru. Como siempre desviando el tema. Inata. Jejeje, justo a tiempo. En eso logra ver como Naruto venía volando en la cabeza del Kyuubi llevando a sus dos hijos con él. Inata. Risa podía ser más sutil ¿no crees? Naruto. Ja ja ja. Bueno, supongo que si se ve Okage debo llamar la atención. Menma. ¿Algún día me enseñarás a volar o no? Viejo, Imawari. Eso fue divertido. La niña cargaba un ósito de peluche de color blanco con rosado pero termina pasándoselo a su hermano quien suspira mientras sostenía el peluche. Menma. Mierda, siempre me toca cargar con los juguetes de Ima, como sea, jeje. Lo importante, es que el viejo está más feliz que nunca, si quiero oír esa historia. Abajo se podía ver como toda la aldea se estaba reuniendo para la celebración, las diferentes familias estaban reunidas para este evento. Sakura. Vaya, Lee no puedo creer que ese cabeza hueca será Okage Risa. Lee. Sí. Ya era hora. Al fin sus llamas de la juventud le hace cumplir sus sueños. El maestro de Taijutsu derramaba lágrimas como todo un hombre mientras sus ojos ardían en llamas. Zumbi. Papá, cálmate jeje, no tenemos que armar otra vez la escena de la playa. La chica era una pequeña niña de al menos 7 años de edad, con los ojos como los de su madre, de color jade, mientras que su cabello era largo y brillaste de color negro y era de tez blanca y delgada. Lee. Jeje, vaya, si tan solo fueras tan entusiasta para estas cosas como para los entrenamientos. Zumbi. Es porque los entrenamientos avivan mis llamas de la juventud. La chica gritaba mientras que su pelo se alzaba y sus ojos se ponían como platos. Tenten. Vaya que tu hija se parece a ti, aunque parece tan lista como Sakura. La mujer venía con Neji a su lado a lo que Lee lo sonríe en forma de saludo. Lee. Sí. Es una chica llena de vida. ¿Y cómo están tus niños? Neji. Em, están bastante bien, aunque son más revoltosos de lo que quisiera. Se podía ver como dos niños de cabello castaño y ojos blancos corrían jugando el uno con el otro mientras una niña de cabello castaño con dos moños trataba de alcanzarlos. Neji. Sí, son muy activos, Karen. ¿Aún no ha empezado la ceremonia? La mujer había llegado al lugar acompañada de un chico con el cabello rojo que le llegaba hasta la nuca. Itachi. Buenos días. La voz del joven era suave y agradable a pesar de su edad era muy cortes y sonreía. Sakura. Veo que Itachi no se quería perder la ceremonia del tío Naruto. En eso más personas se reúnen en el lugar. Iruka. Parece que todos han venido a este día tan especial, Ino. Así es, Iruka-sensei, después de todo Naruto es nuestro amigo. Sai. Es verdad, no me lo perdería por nada. Inojin. ¿Y cuando empezara? En eso se logran escuchar fuegos artificiales a lo alto. Todos se fijan en el techo del edificio Okage logrando ver como Kakashi se asomaba con su sombrero de Okage en la mano. Kakashi. Bueno, entonces la ceremonia de nombramiento del séptimo Okage, da inicio, mantuve este título hasta ahora, sexto Okage, yo, Kakashi ataque. Ha sido un gusto. El peliplata mira a todos antes de voltear en dirección a Naruto y su familia. Kakashi. Bien, y ahora la persona que me reemplazara, Naruto empieza a caminar con una gran sonrisa al frente para asomarse mientras todos prestaban atención. Kakashi. Desde ahora, este hombre asumirá el cargo de séptimo Okage, todos lo conocen. En eso todos logran ver al rubio quien se paraba erguido con su nueva capa de Okage la cual llegaba hasta su cintura y tenía flamas en el borde inferior, y en su espalda el título Nanadaime Okage. Kakashi. Naruto Uzumaki. Todas las personas empieza a aplaudir a lo que el rubio sonríe mientras empieza a levantar su mano agitándola en forma de saludo mientras que Kakashi le pasaba el sombrero a lo que él con una sonrisa aún mayor, mientras su familia le aplaude él se lo coloca. Naruto. Gracias. El rubio podía ver a sus amigos aplaudiendo allí, casi que podía ver a Sasuke aplaudiendo junto a Karin y a Itachi y Nata. Naruto, al fin cumpliste tu sueño, de ahora en adelante, estoy segura de que el mundo será aún mejor. En otros lugares se podía ver como el mundo sin duda era mejor, en la tumba de Hirai Yatsunade brindaba una copa por su alumna y por Naruto. Fin. 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 Gracias por ver el video.